Hola, 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 bienvenidos a mi canal Twitch, volvemos con el modo de carregar con River Play En esta ocasión tenemos partido de lo que es la Copa de Primera, donde nos enfrentaremos a Racing contra River Vamos a ir con todo Vale, vamos allá Vamos a ir Bueno, no sé si gana la Copa quien queda primero Si no es que se que River va segundo Están con este partido menos Cheverry para dentro Gol de River Gol de Cheverry Y que puta que se nos vaya a ir para el sitio Así conseguiremos una posibilización Barrio Si no, van para el Cheverry Levanta Cheverry Sonar y Greer Chardoni Echeverry Mira Angelito El Fideo de María Echeverry 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 Armani Fideo La perdí Angelito Martínez Martínez Más arriba Solari Corna Eh, penal Va a entrar Colirio Va a entrar Nico Y va a entrar Santiago López Son los tres cambios que va a hacer River Ush Muy bien Se quiere Santiago Se va Santiago Colidio Colidio Uy, vamos para adentro Segundo de River Villagra Qué bonazo de la frontal de la área Va a entrar Ordóñez Va a entrar Máviles Cinco cambios Eh, eh, eh Qué pasa de Nico Para Colidio Con El tercero de River Eh, eh Eh, eh Santiago Santiago García Vaso Santiago Vámonos Vanón para Colidio Gol de Colidio 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 Cortado Colidio Colidio San River Platense No, me eco no Huracán River Joder, un empadito de mierda Y ahora sí Libertadores Semifinales Peñarón River Y ahora sí ¿Cuál es lo que merece jugar? No me des más ¡Vamos! Echeverry 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 Echeverry